Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lojo Porque Quiero Como siempre, antes de darlo con la charla de hoy, invitarlos a lo que hay ya pues el próximo mes El próximo Melojo Porque Quiero cumple seis años Y bueno, nos llegaron bastantes charlas y arrancamos el mes con Cinemason, auge y caída del Cine Club de Serie B Viene José Andrés Gómez, es profesor del OPB y de oficios varios Y el día jueves van a estar de nuevo los colombiajeros, que son Durmontoya y Luis Barreto Con viajar a Camboya y conocer su emprendimiento social Eso es lo que hay el día jueves, en este momento pues con todo este asunto hay que cerraron Tinto Tintero Les puedo decir y adelantar, la del martes será aquí en Victoria Regia Y la del jueves será en La Pascacia ¿Listo? Y bueno, sin más entonces, a ver qué llanto hay que pasar aquí para no haberme equivocado Estos asuntos de las reuniones son Entonces bueno, la charla de hoy que es con la que cerramos el mes ya de julio Andrés Vélez y Cata Quintana, aparte a uno que a ustedes les toca presentar, ¿cierto? Sí, ¿y cuál fue lo que está en la... Nuestro Cata Quintana, que es abogada de emprendedores y emprendedores viajeras Abogada de emprendedores y emprendedores viajeras Andrés Vélez es contador público para emprendedores, administrador, neurómano y amante de los deportes Y bueno, mi nombre es Pablo, yo soy cognizista y administrador Y también para una viajada que no trajo el tampoco de ustedes Y ahí lo lanzamos con creativos, abogados y contadores compartiendo un mismo lenguaje Muchas gracias y un aplauso para ustedes Además pues, bien, gracias por estar acá Lo que les vamos a contar hoy es, si quieren se acercan un poquito más pues Es algo, son como tres puertos de los abogados, los contadores y los creativos Que nosotros hemos decidido mezclar Y hemos tratado de buscar un lenguaje que es nuestro Y la razón de buscar abogados y contadores con creativos Parte de un proyecto que tenemos nosotros Que se llama Lean Case Es una oficina asesorial legal y contable para emprendedores Y ya llevamos como dos años con el emprendimiento Y el rollo arranca pues es porque nosotros Obviamente al ser este emprendimiento de asesorial legal y contable Pues es algo que a nosotros nos gusta Pues es el mundo nuestro Pero por el otro lado de los creativos Es pues, tiene varias razones Una, es porque Andrés venía trabajando y viene trabajando En un tema de economía creativa Con un proyecto que naranja ¿Desde hace cuánto ha estado trabajando? Yo era como año y medio Trabando, como tratando de buscar la sostenibilidad Y nada, aprendí un montón de cosas, un montón de dinámicas Un montón de culturales y creativos que ni idea Y ya después como pregunté con ese tema Lean Case Y el tema contable más específicamente Y por otro lado, pues yo soy publicista Estoy también administrador de empresas Pero pues igual hice la carrera de publicidad Entonces tengo eso pues como el diseño y la creatividad Pues como muy dentro de mí Y trabajé en agencias de publicidad muchos años Entonces como que tengo la parte creativa muy metida Y por otro lado es que cuando montamos el emprendimiento Pues uno de los públicos que encontramos Con los que empezamos a trabajar Son emprendedores creativos Son mismos creativos Entonces eso nos llevó a tratar de juntarlo Y ya les vamos a juntar pues como Como fue la manera en que lo empezamos a juntar El rollo es que son mundos súper, súper diferentes Pues los abogados con los contadores con los creativos Son como que nada que ver, ¿cierto? De hecho pues estaba haciendo un ejercicio que era Tratar de mostrar como los abogados y los contadores Son diferentes de los creativos Y me puse a teclar abogado en Google buscando las imágenes Y claro las imágenes que salen Es lo que como es un abogado, ¿cierto? Que es corbatado, serio, estructurado Que tiene por detrás todos los libros Con todas las leyes Es muy limitado, es rígido con sus esquemas mentales Lo mismo le pasa a los contadores Son números, son esquemas Como que todo es muy limitado No les gustan los riesgos No se salen de lo que ya existe O sea, la ley se la dan Y ahí están Y eso es lo que tienen que hacer ellos Entonces son como Tienen una forma de ser Que es muy estructurada Y muy seria Y solamente están los números Si no les gustan los colores Contrario a lo que es un creativo El polo opuesto Es totalmente lleno de colores Las ideas le vienen en cualquier momento Le llegan de cualquier forma Pues inclusive Hay quien los puede ver como desorganizados Como que son muy volados Entonces son dos mundos que Esos dos mundos son muy opuestos Demasiado opuestos Pero nosotros Lo que empezamos a ver Y lo que quisimos tomar para nosotros Es como hacemos Para hallar un punto en común entre los dos Porque nosotros siendo un emprendimiento Para asesorar legalmente y contablemente Queremos llegar a los creativos Y queremos hablar en esos términos Y queremos poder conectarnos Con los creativos De hecho pues a mi que soy publicista Muchas cosas legales y contables Pues también como que No encuentro un punto en común Entonces nosotros Lo que dijimos en un principio Desde que empezamos fue Empecemos a construir ese camino en común Porque como son emprendedores Un emprendedor que sea creativo Y no conozca la parte legal Lo contable simplemente porque Su cerebro está Súper concentrado en lo creativo Posiblemente no le haya No le funcione bien ese emprendimiento Que es lo que nos pasa De ahí pues uno se sienta Con un cliente que es creativo Y la forma de hablar es O sea no hay No es fácil entenderse Entonces nos hemos dado la tarea De tratar de desarrollar ese lenguaje común Y lo que empezamos a plantear Y lo que les estaba diciendo ahorita es Creemos que hay Entre los dos se ayuda O sea un abogado o un contador Que entienda el punto de vista De un diseñador Le va a ir muchísimo mejor Y a un creativo Que pueda tener Esa parte Legal contable y los números Claro También le va a ir mucho mejor Pero tenemos que encontrar El lenguaje en la mitad Entonces Esa es la tarea Que empezamos a A pensar y estructurar Y dijimos Listo ¿Qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Y empezamos a encontrar Unas Unas metodologías Que nacen del diseño Y de la parte creativa Para aplicarlas A nosotros mismos Entonces Una de esas Es el design thinking No sé ¿Quién conoce el design thinking? Usted es Ok Perfecto El design thinking Lástima que se me cambió El tipo de letra Error Error ahí Pero les explico El design thinking Es Una forma de solucionar problemas Como lo haría un diseñador Y es enfrentar la solución De problemas Como lo haría un diseñador Que es Tiene un proceso Y es Pues hombre Primero Vaya Investigue Cómo funciona Cómo funciona esa persona O ese usuario Qué hace Cómo se comporta Cómo usa el producto Cómo usa El servicio Luego vaya Piense Desarrollelo Haga prototipos Váyase con esos prototipos Si le quedó bien Si la silla está muy alta Muy baja Si los materiales son Si no son Si los usa correctamente Si el material se desgaste Y apenas termine Todo ese proceso De prototipo Ahí sí sale Con el producto final Es esa forma de pensar Del diseñador Que nosotros dijimos Listo Esa metodología Suena muy bacana Nosotros la podríamos utilizar Para desarrollar Nuestros servicios legales Y contables Si eso nos va a llevar A que Esa persona Nos entienda más Y sea capaz de utilizarlo Porque hay algo Y una frase Que utiliza mucho Cata Y es Si una persona Tiene un contrato Y no sabe Lo que dice el contrato Ese contrato No le está sirviendo Para nada Que no tiene ni idea Que es lo que está firmando Y luego hay un problema Y queda llevado Eso es como si uno Diseñara una silla Y la silla le quedara O más alta O más bajita A la persona O le duele Le duele O no le funciona O le estorbo O se cansa rápido Entonces Pensamos Pensamos que esa forma De asumir los problemas Y de asumir los servicios Nos iba a llevar A algo Más potente Y desarrollamos Un procesito De cómo podemos Ofrecer esos servicios La mayoría de las cosas Que les estoy contando Aunque las utilizamos Igual todavía Todavía O sea, las utilizamos Pero todavía Sentimos que estamos En proceso Como de evolución ¿Cierto? Este es nuestra Como nuestro proceso Actual Hay un punto inicial Que es Queremos generar Una relación En la forma En que ofrecemos Nuestros servicios Porque nuestro servicio Tiene una característica Y es que tienen que Creer en nosotros Si a nosotros Nos creen Estamos Pues Frenalmente No vamos a poder Ofrecer los servicios Completos Entonces Establecer esa relación Inicial Es un proceso Que tenemos que Diseñar O sea, no tiene que ser Al azar Nosotros por ejemplo De hecho Lo hemos estado Hablando mucho La misma forma En que nosotros Nos presentamos Nosotros llegamos Pues hoy Estábamos en una reunión En una institución Grande aquí en Medellín Una de las más Grandes de Medellín Nuestra forma De presentarnos Es así Entonces uno dice Pero como así Abogado Abogado y contador Eran como las fotos De allá De ahorita Corbatados Con su maletincito Con sus tapetas Todo muy bien Estructurado Nosotros decimos No Pues no podemos ser así Porque si nosotros Queremos llegar a esos creativos Tenemos que hablar De una forma Que hagamos empatía Si nosotros no Si nosotros de una Entramos con Generalmente Una barrera Con el mismo Lenguaje corporal No estamos haciendo Nada Pues nos van a ver Como súper Por allá arriba Y finalmente Esa no es la idea Y esa no es la forma De crear esa relación Y eso no es Muy normal El segundo punto Es entender El modelo de negocio O entender El modelo Del creativo Y en eso También nos hemos Dado a la tarea De ir a averiguar Y tratar De entender Cómo son los modelos De negocios De los clientes Y muchos de nuestros clientes Nos lo dicen Dicen Es que ese abogado El contador Con el que yo trabajaba No No me entendía De qué era lo que yo hacía No me acuerdo Cuál era El Como el modelo Al que nos estaba hablando Creo que era De tecnologías En este humano Que era Un modelo De No sé Una plataforma O web Que nos decía A mí El contador Anterior No me entendía Yo le pasaba Un espacio Y no me entendía Yo qué hacía Dicen Hombre Pues cómo Puedo tener un servicio Ofrecer un servicio Si no entiendo Qué hace el cliente Y ahí diseñamos La herramienta La definimos La diseñamos Y hacemos otro pasito Que también es importante Y es Para nosotros Los productos finales Que ofrecemos Están como En Permanente Permanente Evolución O sea Como Ustedes saben Que es un producto En beta En tecnología O sea Como que uno Lo lanza Pero todavía No está totalmente Listo Entonces uno Lo lanza Lo mejora Lo lanza Lo mejora Lo lanza Lo mejora Hasta que ya está Hasta que ya está vivo Y eso Lo utilizamos Mucho Aquí les Traemos como varios ejemplos De lo que hemos hecho Y ahí Le doy la palabra A Andre Como esto Bueno Aquí tenemos como un ejemplo De lo que pasó Por ejemplo Esto fue Para Para un producto Que nos pidieron En otra ciudad Y Nos pedían que Había una cantidad De emprendimientos Y de personas Con ganas De tener negocio O que ya tenían Negocios Y que tenían Un problema gigante Era que Eran entidades Sinónimo de lucro Cierto Por ejemplo Nos decían Hay una reforma tributaria Y Eso como que No entendemos No entendemos Que es Y Era una empresa Pública Entonces Nos decía como Y tengo un problema Y es que tengo que Tener Por ley O por una norma X Tengo que tener Tres cotizaciones Diferentes Y No las puedo encontrar Entonces A ver ustedes Que me pueden ofrecer Entonces nosotros Como teníamos Teníamos ese Esa 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 visión Como la idea Es como contarles Como es el proceso Porque sigue siendo Un proceso creativo Como cualquier otro Diseñador Que tiene que tener Un proceso creativo Sentarse Estudar al cliente Buscar la relación Y buscar un producto O un servicio Y realmente fue eso Entonces Imagínate El equipo Somos como Dos contadores Dos Que también son Los administradores Dos abogadas Y Juan Pablo Pues que es Como publicista Y Juan Pablo Y el man Que nada entendía Entonces El proceso creativo Se vuelve todo el tiempo Pues todo el tiempo No siempre cambia Pero siempre tiene Como una cosa Que es ahí Metida todo el tiempo Y es que Lo hacemos Que nos sentamos A estudiar Y después nos sentamos A explicarle a Juan Pablo Para que él entienda O lo hacemos Con otro tipo de personas También creativos Amigos Vení Te voy a explicar Que dice la reforma tributaria De como cambió el IVA Entonces claro La primera pregunta es Yo no sé que es el IVA Ni siquiera Entonces como que Volver a coger todo eso Entonces por ejemplo Este de acá Estamos explicando Que eran los grados De consanguinidad Y afinidad ¿Ustedes saben que es eso? Sí ¿Qué es? Entonces llega No, no, no Es que eran los hermanos Los papás y los hijos Llega yo Segundo grado Somos Exacto Llego yo y el que Yo era el que no entendía nada Entonces mi rol Era no entender nada Y de hecho La mitad de las cosas De la reforma No era la reforma De la reforma tributaria Yo no tenía ni idea Pues que yo no Fui publicista del grupo ¿Cierto? Entonces el papel era Yo no entiendo Entonces decía Había una cosa que decía Cuarto Cuarto grado de consanguinidad Yo Yo cómo voy a saber O sea A ver Me están diciendo Cuál es el cuarto grado De consanguinidad Que mi primo Es mi primo Es mi primo Es mi primo Yo tengo que demostrar Que el primo Es mi primo Es mi primo Parece muy fácil Como decíamos Pues sí Es adaptarlo Y ya Entonces es un camello Porque hay que explicarle Para que la persona entienda De qué realmente Le estamos hablando Entonces Pero cómo así Es que supongo Que tengo que pagar impuestos No Entonces Cómo explicarlo Que a uno le explicaban En clase En el afín Dice que No me hagas una tarea Que siempre la digo Hermenéutica del impuesto O sea Niquiera sabemos De dónde viene Hermenéutica No por allá Busca Te quiere poner Hermes El dios De las fuerzas del infierno O eso Entonces Entonces como que Entender toda esa hermenéutica Del impuesto Que es De dónde viene Y traducirla A un lenguaje Totalmente claro Entonces Aquí está Como el proceso creativo Cierto Como Cada uno De los puntos Esto por ejemplo Es un artículo O Este es un artículo De la reforma tributaria Cómo volverlo Una cosa fácil Y eso En qué se convierte Se convierte Por ejemplo Esto es un ejemplo Diferente Pero se convierte En una cosa Aparecida a esto Con nuestros clientes Por ejemplo Cómo llegas A explicarle A una persona Que es No sé Un músico Un diseñador Gráfico Que está pensando Como ya lo vimos En esos otros colores Y en otras formas Que tiene que llevar Una parte administrativa A la contabilidad Y que hay unas cosas Que son facturas Que son diferentes A cuentas de cobro Que tiene que tener Los recibos de caja Y recibos de ingreso Un montón de cosas Que la gente dice ¿Qué? Esos mismos papeles Todo me lo pide la diana Eso es cómo funciona Entonces claro Llegamos Hicimos todo eso Y nos fuimos Con eso documentado En prosa pues Al principio Nos íbamos con los clientes Y arrancamos Bueno es muy fácil Y usted vende Y bla 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 ¿Entendiste? Sí Súper bien Súper claro Ah bueno listo A las Esos son las 9 de la mañana Y a las 3 de la tarde Hola Ven ¿Cómo es que sacó el IVA? Entonces nosotros dijimos No hay algo malo Y no es él Somos nosotros Hay algo malo en nosotros En ese proceso creativo De buscar eso Como que él lo entienda ¿Por qué no me puede llamar A preguntarme eso? Pues no es que no pueda Pero se los expliqué Durante 3 horas en la mañana Entonces Digamos Somos demasiado visuales Nosotros Y todo el mundo es creativo Pero digamos Las profesiones creativas Son más visuales Entonces Había que desarrollar Todo este tema De cómo Uno maneja las carpetas O si es un software administrativo Cómo manejo todo eso Para que yo pueda Tener mi contabilidad al día Y le pueda entregar al contador Ese montón de papeles En orden Pues para que a él no se le vuelva Tampoco Porque esa no es la idea ¿Cierto? Que el contador también tenga Pues como un orden Y pueda manejarlo tranquilo Entonces surgen Este tipo de infográficos Que nosotros Entonces se los entregamos A las personas Se los explicamos Y ahí mismo Uno siente el cambio Como Ah Me lo pusiste en colores Me lo pusiste en colores Con teoría del color Entonces Estos son los recurrentes Las facturas Porque vendí Son verdes Claro Siempre me pareció Que lo que vendo Es verde Porque es bien Entonces aquí Los que tengo que pagar Son rojos Porque Es malo Porque tengo que pagarlo Como que Buscar toda la teoría del color ¿Qué? El semana Como un semáforo Sí, como un semáforo Como verde Amarillo y rojo Y buscar como Toda la teoría del color Que depende De esas cosas Que le enseñan A las personas Que estudian Carreras muy creativas Entonces Esto es un ejemplo De cómo volvemos nosotros Un proceso Súper complejo Del día a día De carpetas De facturas De un montón De papeles Que la gente No entiende Que sí Que no ¿Dónde va? Hay que grapar Y ponerle sellos De no sé qué Entonces claro Todo se vuelve Pues esto no es fácil Pero se vuelve al final Un proceso para nosotros También de saber Qué es lo que estamos diciendo Si lo estamos diciendo bien Que eso es lo que Le queríamos compartir Por ejemplo Cómo manejar una caja menor ¿Quién sabe qué es una caja menor? ¿O han escuchado una caja menor? Entonces Pues por allá Hablan de una caja menor Pero ni idea Una caja menor Entonces Cómo explicarlo Un infográfico Que es una plata Que o está O en plata O en papeles Y al final La plata Más los papeles Tienen que dar lo mismo Que en el que sí Pero con un infográfico Y con media hora Más de explicación Pues Entonces digamos Que es el proceso Que nosotros hacemos Y es el que Queríamos Comunicar Aquí está por ejemplo Concéntrense en esta Yo sé que ya se fueron Para la derecha Pero Si se concentran en esta Esta fue como Con la cotización Que empezamos Si había Digamos una diagramación Diferente A una cotización Cualquiera Tenía unos colores Servía La gente igual Nos buscaba Pero en un momento Otro dijimos No Tenemos que seguir Cambiando todo el tiempo Y esta es parte De una cotización De nosotros Para un servicio Contable Para la gestión Contable Mensual Entonces claro Te ponemos Unas barras Donde entender En colores Pues si se han dado cuenta Por esta parte azul Usamos unos colores Más pasteles Más fáciles de digerir Y bueno Así ha sido todo Entonces Cómo hablarte De que es una retención De que es un IVA De que hay que Enviar Las declaraciones Que el contador Las hace Pero que estén Como mucho más fáciles De digerir Que estén En este lenguaje Y este es otro ejemplo Igualmente Esto no fue La noche a la mañana Pues esto fue Un proceso creativo A base De decent thinking Sobre todo Y eso es lo que Queríamos mostrar Como por ejemplo Todo esto Llevamos dos años Y ha sido pues Como una Como una transición Entonces Hemos aprendido Infinito De cómo Ustedes Que me imagino Que están acá Es porque Hacen parte De eso Entienden el mundo ¿Cierto? Y cómo Todo esto Que es como Nosotros lo entendemos Que es en letras Y números Pasarlo a otra A otra forma De hablar Listo Esa es una Esa es una forma De hacerlo Igual es un proceso En construcción Lo que le he estado Contando ahorita Con seguridad Habrá forma De mejorar Que ustedes son Diseñadores O algo así Algo Con seguridad Ven eso Y dicen Ahí se le puede Mejorar mucha cosa Con seguridad Sí Pero nosotros El proceso Siempre Siempre que Hacemos Para las mejoras Es Si le hace La vida más fácil Al que nos está Escuchando Bien Pero si le hace La vida más fácil Si no le hace La vida más fácil Va a ser hecho Y eso nos ha Como les digo Todavía es un proceso En construcción La segunda Metodología Que utilizamos Es plain language ¿Alguien la conoce? ¿Alguien conoce Eso? Listo El cuento Lenguaje sencillo Por así decirlo Es Comenzó hace Ya Bastantes años En Estados Unidos Y era una tendencia A coger Lo que hace El gobierno federal Toda la comunicación Que tiene el gobierno federal De Estados Unidos Para convertirla Más fácil Que todo el mundo Lo pudiera entender Y se basa Pues como en unos Principios De lenguaje Que son Haga la comunicación Directa Haga lo simple Que lo pueda entender Un niño O que lo pueda entender Alguien Que no tenga Una educación Sofisticada Pero cogemos Toda la comunicación Y volvamos En la sencilla El gobierno De Estados Unidos Decía Nosotros como gobierno Tenemos esa responsabilidad De entregarle la información Así a los ciudadanos Y ha ido evolucionando Hasta tocar Las mismas leyes Ya no es de Estados Unidos Sino de Estados Unidos Australia, Canadá Bueno, inclusive Colombia Colombia tiene un manual De lenguaje sencillo Que le entregó el gobierno Con unos estudios que hicieron A las entidades gubernamentales Y le dijeron Hey, Dian Hey, señores Gobierno colombiano Aquí está el manual Así es que le tiene que hablar Al ciudadano Que eso no sucede Mucho que digamos Pero existe Entonces El lenguaje claro Nosotros lo que decimos es Eso es Súper potente O sea, si nosotros Cogemos Y imagínense Es que un abogado Un votador Normalmente utiliza Un tipo de lenguaje Que muchos de nosotros No entendemos O sea, la forma de expresarse Las palabras que usan La forma en que redactan A veces no es fácil de entender Si nosotros convertimos eso En un lenguaje claro Ahí hay una cercanía Pero impresionantemente cerca Pues la cortamos mucho Y el lenguaje claro También aplica mucho En los temas de diseño O sea, hace poco Estaba viendo un libro De cómo se hacen infografías Y uno de los puntos claves De cómo se debe hacer Una buena infografía A través del lenguaje claro Entonces, es otro ejemplo De una metodología Que nace del diseño O que impacta el diseño Pero que también nos impacta A los temas legales Contables Y este es uno de los temas Que decimos Lo tenemos que dominar O sea, vamos en el proceso Es un proceso Complejo Difícil Pero vamos en el proceso El lenguaje sencillo Aquí les traía como Tres ejemplos Uno es En vez de decir ¿Quién ha escuchado Cuando alguien dice De conformidad Al artículo 3552 Dos del código Civil de yo no sé qué No digas de conformidad con Decir Sí ¿Para qué tienes que enredar el cuento? O Hay uno de nosotros tres Me va a decir ¿Quién? Nadie sabe quién es Que todo el tiempo Dice En el evento Que alguien llegue Todo el tiempo En el evento En el evento Digamos que sí En el evento que llueva No Si llueve Es lo mismo Pero es mucho más Fácil de entender ¿Debido al hecho qué? Debido al hecho que no ¿Por qué? Y eso es un Eso es un proceso Muy difícil Porque hay Ya hay una forma De De educación Que en la universidad Cuando les enseñan Las materias de derecho O contables O financieras Y los mismos profesores Utilizan eso Y eso lo traen Y los mismos colegas Lo utilizan Y todo el mundo lo utiliza Eliminar O cambiar Diez años De utilizar ese lenguaje Es un proceso Difícil O sea Para nosotros Y sobre todo Para los abogados Y los contadores Cambiar esa forma De hablar Es un proceso Muy difícil Pero que es Muy importante Ahí hay otro Que es por ejemplo Dale Bueno lo que estaba pensando Es que Por ejemplo En el caso De la contabilidad Que pasa Para personas Que hay Que hay De derecho De la contabilidad De la contabilidad De la contabilidad De la contabilidad Y las contabilidad Y las contabilidades Van creciendo Y el asunto Es de la cual Es mantener esa Esa distancia Esa distancia Entre Como necesitas Un experto Para hacerlo Y la contabilidad Para que haya un intermediario Exacto Hay como un asunto Ahí pues como Muy ético Porque la realidad Es que la contabilidad Cualquier ciudad Para debería poder hacer Sin comunicación Hay partes en que no Pero se supone Que la declaración De renta propia No la va a hacer Es imposible O por lo menos Y por lo menos Entenderla Pues por lo menos Y es muy difícil Porque entonces Vos encontrarás Si hay manuales Y en la página De internet Vos buscás Y la diana Organismos Del gobierno Público Y privados Sacan un montón De ayudas Pero las ayudas Las hacen las mismas Personas Que no Están utilizando Este tipo De herramientas Entonces vuelven Y las enredan En estos días Estaba leyendo Leyendo un tema De plain language En Estados Unidos Y decía que hay un formato Que yo creo que Aplica mucho en Colombia Hay un formato Para aplicar Para una beca Estudiantil En Estados Unidos Que tiene Como cinco páginas De llenar Información Pero que tiene Unas Como unas Treinta páginas De las instrucciones Para llenar Las cinco páginas ¿Quién va a hacer eso? Pues es que están locos Entonces ellos dicen El objetivo nuestro Es reducir A una sola página Los campos Y a Las instrucciones Casi que Ni necesitarlas O sea Lo mínimo posible Y eso es una forma De pensar Que también se pega mucho Al design thinking En pensar en el usuario Yo no sé Si a ustedes les ha pasado Que es súper frustrante Que uno va a sacar Un producto En alguna parte Y le preguntan La cédula El nombre La dirección Y el teléfono Por lo menos tres veces La misma empresa Que es uno con cara de Pero ¿Para qué? ¿Para qué me están haciendo Haciendo perder el tiempo De esa forma? Exacto Te hacen volver a llenar Toda la información Entonces el cuento es Ahí no estás pensando En el usuario De hecho Y parte de lo que tú dices Hay muchos procesos Que hoy en Colombia Existen online Que se pueden hacer Pero son tan enredados Que no necesitas Alguien que lo haya hecho Cien veces Que se haya equivocado Las cien veces Para poder que lo haga bien Entonces ahí es donde Uno necesita Alguien que le ayude Eso no debería ser Y esa es una filosofía Que también La aplicamos nosotros En el Design Think Me Es Pensemos en términos De experiencia del usuario Para ofrecer nuestros servicios Legales y contables Que eso es Creemos que nosotros Que es una aproximación Diferente Pues porque es experiencia Del usuario Uno lo escuchas En páginas de internet De cómo navega Y por dónde se meten O en diseño Para ver cómo lo hacen Pero en un servicio legal Pensando en Cuál es la experiencia Finalmente que va a tener Ese usuario ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es demorada? ¿Y con qué imagen Se va a quedar? Eso cambia Todas las perspectivas De qué es lo que nosotros Tenemos que hacer Porque es como Es como volver al inicio También de las carreras Porque es como O sea Se tiraron en las carreras Pues Volviéndole Ajo Es que si yo complico Es que yo soy el intermediario Y yo tengo una caja fija Pero claro Todos los asuntos De contador y de todos Los asuntos de derecho Tienen unos matices De mejoras Y de ayudas Y de Que son mucho más aprovechados Es que es Un intermediario Un intermediario Porque si Menospreciar la carrera Y todo Si Total Un tercer pues Del contador O del abogado No Es que todos los asuntos Tienen un montón de matices Tienen ventajas O desventajas Pero se volvieron Fue como esos intermediarios Exacto Y entonces Si Claro que tiene Total No Ellos Obviamente Tiene su valor Y tiene un montón De procesos Pero Pero se pueden Se pueden mejorar Para que finalmente La persona Que tenga una mejor experiencia O sea Es que A la larga Nosotros lo discutíamos A veces El derecho Finalmente lo que hace Es tratar de manejar Las relaciones De los seres humanos De hecho A Cata le pasa mucho Que Cata Cata es Mitad abogada Mitad psicóloga En sus relaciones Con los clientes ¿Cierto? Si Porque me llaman Peliego mi socio Y entonces Mi socio No me quiere escuchar Y entonces Tenemos No tenemos No hemos firmado esto O firmamos esto Al final es como Diga ¿Por qué no conciliamos? ¿Qué fue lo que firmaron? ¿En qué quedaron? Como que hay un Porque siempre hay que hacer También Pro negocio Y pro no pelea Porque finalmente También Esa imagen Del abogado Es Llámelo cuando hay pelea Llámelo para que nos agarremos Eso tampoco es El punto Entonces Venga Busquemos soluciones Tratemos Entonces creo que también Es otra Otra mirada Clave que hay que tener En esto Listo Entonces El tema del lenguaje Clave ¿Cómo? Nada Ya pues Un caso es Andrés Si quieres explicar Este caso Bueno Antes iba a hacer Un ejemplo Anterior Por mi contadoría Que dicen Que el hecho Generador del impuesto Pues ¿Por qué mejoran El impuesto? Y ya Pues Es como otro ejemplo Nada Este fue otro ejemplo Que O una que me molestaba mucho Que yo molesto mucho Pero es Bacata Es Un contrato Se configura Es que configuramos El contrato ¿Cómo no configura Los contratos? Los contratos Se hacen Los contratos Se hizo Y aquí hay un punto A aclarar importante En términos legales Y también sucede Lo contable Hay que hacer Hay que escribir Las cosas Y hay que decir Las cosas Porque tienen Cierto efecto legal ¿Cierto? No es quitarle Esa precisión Que necesita Para que tenga Su efecto Porque si Un abogado Por allá puede decir Pero ¿Cómo así? Usted no puede simplificar Todo Porque es que o si no Eso luego llega Donde un juez Y el juez Entonces no sabe ¿Qué tiene que hacer? No, obviamente Tiene que tener Su efecto legal Pero Se puede limpiar Mucho Se puede limpiar Mucho Entonces ahí es donde Hemos hecho un esfuerzo Muy grande En tratar de cambiar Ese lenguaje Para que no sea tan complejo Como Y resumiendo eso Lo complejo No le da más legalidad Es decir Lo simple No le quita la legalidad Al revés Si está simple Para un juez Va a ser más fácil Resolver el conflicto Cuando es tan claro Y tan Tan claro Que es lo que está escrito Y lo que está pactado Si se llama Que tiene más sentido El fondo Que la forma Eso Entonces bueno Este fue otro ejemplo Que hicimos Para Marisales Esa empresa que nos contrató Y era como Cómo explicarles En otra forma Antes del proceso creativo En qué quedó Todo ese papel Que ustedes vieron Y era que quedó En cómo buscar Lenguajes De músicos De fotógrafos De personas Que hacen películas De pintores Hasta gente Que hace libros Buscamos como Los lenguajes Que se usaban Qué significaban Y los pusimos En temas De impuestos Y de derecho Por ejemplo El de allá dice La composición De tu emprendimiento Y detrás Está un pentagrama Con toda la Escrituración Entonces Nos encontramos Que bueno Obviamente Sabíamos Nosotros también Buscar un poco Era que Las canciones Tienen una composición Por muy locas Por muy rock Que suene Que un país humano Tiene una batería Todos tienen una composición Tienen una métrica Cierto Como todo ese tipo de cosas La bajamos A decir Ustedes tienen que componerse De alguna forma Ese era por ejemplo El tema legal O buscar analogías Que fueran fáciles De entender Que el IVA Un puesto tan raro Se volviera Que el IVA Era el moño De un regalo Porque las mamás Siempre que van a dar Un regalo Es un moño Todo grande Y nunca importaba Y se lo rompe Y ya Pero entender Que la función Que cumple el moño En el regalo Es importante Es como que Las analogías Todo Todo así En términos de retenciones De renta De renta De IVA De cómo constituirse Como empresa Con ánimo de lucro Sin ánimo de lucro O sea Como en lo que quedó De ejemplo organizales Que fue súper enriquecedor Tanto Tanto Que eran Como 30 personas Más o menos Unas 12 Dos o tres empresas Y Eran ocho horas Con almuerzo libre O sea Tuvieron la capacidad O la voluntad De irse En el almuerzo Y decir No más Trabajamos cuatro horas Encerrados Y volvieron todos A unas mentorías Ya especializadas Todos volvieron O sea Se mamaron ocho horas Gente que hace teatro Y manzales Y se mamaron ocho horas Y pues Entonces Con qué tipo de cosas Ir a lo que llegamos Y a lo que me daba De esta situación Que nosotros decíamos A las diez de la mañana Se van a ir todos Porque es un tema Muy denso Entonces decíamos Tenemos que volverlo En un lenguaje Que puedan entender Este es otro ejemplo De tener Bueno En la parte Legal Lo que nos hemos dado cuenta Es que hay unos contratos Que posiblemente Desde el punto de vista legal Hay que explicar Y hay que describir Un montón de cosas Como los términos y condiciones Los términos y condiciones Es un documento Que nadie lee Cuando uno entra En una aplicación Como Este es un ejemplo De la de Pinterest En donde hay que establecer Bien cuál es la responsabilidad Del usuario Y todo esto Pero Es muy chévere Si a uno De esos párrafos Tan complejos Y tan estructurados Se lo resumieran A uno En dos palabras Y le dijeran Específicamente Qué es lo que significa Como este ejemplo Que es Estos son los términos Y condiciones Donde usted Tiene que hacer Todo esto Y al final le dice Para más simple Estos son los términos Nuestros Desde nuestra compañía Y listo Entonces creemos Mucho en esto Porque finalmente Si fueran así de fáciles Todo el mundo entraría Miraría cuáles eran Las condiciones De usar esa aplicación Si hay una ventaja O desventaja Sería mucho más fácil De leer Hoy todos Nos da pereza Y son tan enredados Nadie entiende Todo el mundo pone chulito Y nadie Nadie es muy consciente Que la aplicación Que estás usando Si te llega a pasar algo Si te llegan a robar Nadie se entera Después es que uno Es como que rabia Yo por qué acepté esto Entonces pensamos que Esto también tiene Muchas ventajas De transparencia Que hayan como Relaciones un poquito Más claras Y que sea más Como Sí Transparente Los negocios Así que así Esto Y esto Esto de ponerlas Todas más sencillas En un lenguaje más sencillo Es Tanto en los productos Que ofrecemos Como en la misma asesoría Que no es fácil O sea Sentarse a explicarlo A veces uno se puede enredar O Si no Uno lo explica Como en un lenguaje sencillo Ese es Esta es Un ejemplo De una página De la página nuestra Que lo que hicimos Con esta página Primero es Ahí nos van a encontrar Según el artículo 35 De la ley De la ley Dice que Habiese se dado Del caso Pues que es el tipo De lenguaje legal Nosotros lo que Siempre hemos intentado Y en todas las comunicaciones Que hacemos Lo ponemos Es Ponga lenguaje sencillo Que cualquiera pueda entender Si hay una palabra Que es Muy rara Hay que definirla Porque puede que Alguien no la entienda Y En nuestros talleres Nosotros somos muchos Talleres gratis Y charlas gratis Como para Precisamente Para que la comunicación Sea más fácil Y hacemos la misma Siempre decimos Al principio Si hay una palabra Que no nos entiendan Nos interrumpe Porque Estos temas legales Es muy fácil Que uno diga cosas Y la gente No entiende Y todo Y uno me queda callado Yo no Sigo derecho Y si no entienden Pues vale la gracia De todo el juego Yo quiero decir algo Yo creo que estamos Como acostumbrados Que más enredados Que era un poquito Lo que vos decías Más enredadas las cosas Entonces como que Nadie mejor que no sepa Para que la persona Intermediaria Pueda lograr Siempre estar ahí Y yo creo que hoy En el tiempo En que estamos Que hay tanta información Muchas veces Estar esa información Enredada Un poco Ayuda Entonces por eso También tratamos De que siempre Esa información legal Y contable Sea lo más simple posible Porque eso no Eso al revés Para ayudar A que todos entendamos Y serán más fáciles De las cosas Esa no es la profesión Claro Esa no es la profesión Ninguno O sea La profesión No es el intermediario Exacto Exacto No es el intermediario Lo que para mí Se ha vuelto Pues no es No debería ser No es el intermediario Si salgo No es la profesión Sí Como tramitador Es Lo que vos decís Es más de apoyo Y cosas ya más Más profundas Bueno Esto es lo básico Pues que nosotros Trae Un montón de cosas Claro Exacto Así Intermediario Lo que nos ha dado cuenta Es que Para emprender Como vos sos todero Cuando vos emprendes A uno le toca hacer Pues hay que Como que saber De todo un poquito Y ahí donde En estos temas El emprendedor Coge y ¡Pum! Y a veces se pega muy duro Hay unos que sí Saben de todo Pero hay otros Que llegan a este punto Y Hacen la Toman las decisiones Que no es Cuando es como Pero eso no debería ser Tan Tan difícil Pero por lo menos Debería haber tenido Alguien que le diga Por ejemplo Por ejemplo O O O por ejemplo En el tema creativo Muchos se van directamente A Yo como soy creativo Me meto en una corporación ¿Por qué? Pues puede ser Sal Pues no tenés que Ser una sal Si no querés Por ejemplo Listo Y la otra metodología Inclusive De ahí tú Le sacamos el nombre Al emprendimiento Que nosotros llamamos Lean Case Por Lean Startup Y tiene que ver mucho Con comprar este dinero Exacto Alguien conoce La metodología Lean Startup Listo Lean Startup En resumidas cuentas Es Antes de montar Un emprendimiento O cuando uno Va a montar Un emprendimiento Uno primero Tiene que coger El producto O la idea Que uno tiene Y validarla Con el mercado A ver si efectivamente La van a comprar Porque lo más probable Lo más probable Es que el producto Como uno lo tiene pensado Así no va a quedar Y hay que hacerle Muchos cambios Entonces El proceso es Primero uno Coge la idea Que tiene del negocio Del producto Lo diseña Saca el producto Y lo mide Que tal le fue Coge esa información Aprende Y vuelve y sigue Y vuelve y sigue Eso se llama iterar Es ir cambiando Y cambiando Y cambiando Y cambiando Hasta que uno tenga El producto final Y ahí sí Métasela toda Entonces Lo que dice eso es Uno se puede equivocar Rápido y barato Al principio Equivocarse rápido Y barato Rápido y barato Y cuando uno ya sepa Que tiene algo bueno Entre manos Que sí se lo van a comprar Ahí es donde uno le mete Todo Entonces Parte de nuestra filosofía También es Parte de nuestra filosofía Es Hey Emprendedores Dense la La oportunidad De validar Todavía no cojan Todos esos ahorros Y hagan la empresa Y registran la marca Y contratan gente Y hacen de todo Y cuando van a salir A ofrecer el producto No había quien se los comprara Porque eso no era Lo que quería la gente Entonces Nosotros Eso hace parte mucho De nuestro ADN De decir Vení Vas a Ya me quiero constituir Sí Listo Ya estás vendiendo No Ok Pero ya tienes un producto listo No, todavía no ¿Qué tenés? Ah, tengo una idea Espérate un segundito No tienes que salir A constituir ya tu empresa Por lo menos Intenta vender Anda a una feria Vendérselo a los amigos Fíjate que te dicen Que les parece Si ese es Si no es Que es el mismo proceso De diseño De Prototipee primero Es que tiene todo el sentido De ir a cometer errores Y me quedó más larga la silla O no la silla O saqué una receta Y la receta no era Entonces hay que cambiarla Pero entonces ya estoy gastando plata Antes de eso No tienen que probar Y eso hace parte De lo que De lo que nosotros De como Eso por ejemplo Pues Como vos decías Nosotros Hacemos Tenemos un producto Que es la creación De la empresa Y a veces Nosotros lo hacemos Por vender y ya Si no estás vendiendo La cantidad suficiente Como para que te tengas Que volver a una empresa Todavía lo puedes Como reinventar Si no lo hagas Porque eso es un riesgo Legal ahí Y tributario Entonces Y es desde nosotros Hacemos esa 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 invitación Sí Entonces Es como Ey Y nos pasa mucho No importa La gente Y la gente Después Ayer Yo no te conté Al final Estamos con una Con una persona Y al final Me dijo Ey ¿Sabes qué? Lo que más me gustó De todo Es que tenían Esa visión Que no me dijeron No, sí, ya No Pues como Que me dijeron Que yo podía Seguir como persona Antes de Y eso Y eso conecta mucho Y al final La idea es eso Pues Es tener una Listo Y finalmente El cuento es Nosotros creemos Que esta aproximación Que tenemos A juntar Los dos mundos Que Pues que son Muy diferentes Y que nosotros Queremos Juntarlos Para que efectivamente Puedan funcionar juntos Sabemos que es un reto Supremamente grande Y pues todos los días Nos enfrentamos A muchos retos Pero es un reto Que nosotros creemos Que vale la pena Muchísimo Seguir profundizando Y seguir creciendo Y seguir desarrollando Entonces nada Esa era la idea De lo que queríamos Compartirles hoy Muchas gracias Gracias Alguna pregunta Algún comentario Gracias Como siempre Para cerrar Entonces Invitarlos Con lo que Arrancamos Agosto Que son Pues lo doy Cumple ya 6 años En agosto Arrancamos El día Martes 1 De agosto Con Cinema Zombie A Oje y Caída El cine club De serie B Que viene José Andrés Gómez De oficios varios La charla Va a ser aquí Probablemente abajo Pero aquí En Victoria Regia Y el día jueves Ya nos vamos Otra vez Que hace rato No estamos por allá Para La Pascacia En el centro Por las Torres de Bomboná Van a estar Los colombiajeros Durmontoya Y Luis Barreto Con una charla Que se llama Viajar a Camboya Y conocer su emprendimiento social Eso tiene que ver Con un asunto Que se Una plataforma Que se llama Vidajes Entonces No acabo de acordar Que ahorita Lo están manejando ellos Pero es vida Sí Entonces Invitados Ese día A La Pascacia Y bueno A mí se me olvidó decir Al principio Pero le digo ahora Lo doy bien Aporte voluntario Hay dos tarritos Hay calcas para ustedes Son esos Que está poniendo Esteban ahí Pero además Tenemos Nos estamos apoyando También Con unos Están en el otro Con los afiches Yo recojo los afiches Que pegamos por ahí Venía mucho tiempo Recoyéndolos Y no sabía qué hacer Y al final decimos Hacer unas libreticas Ahí chiquiticas Que vendemos a dos mil pesos Para apoyar el proyecto También se las ponemos ahí Y bueno Muchas gracias Y disfruten de la noche Y bueno Otro aplauso para ustedes Gracias